Vamos Argentina, vamos pasito a pasito, cuartos de final nada más y nada menos que contra Ecuador, una selección que yo le tengo mucho respeto, mucho piberío, muy buena selección, estadio muy llamativo, muy chiquito este estadio, quiero mi lugar en la semifinal, porque esta selección, esos 11 que están ahí, a mi me despiertan coraje hermano, porque han jugado bien de menor a mayor, han jugado mal por momentos, es verdad, pero confianza, confianza, los invito a darle like, suscribirse, se los invito a que me sigan, que estoy camino a los 900.000 seguidores y me ilusiona mucho poder llegar al millón, vamos Argentina, vamos viejo, vamos, 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 eh, bien muchachos, bien, bien, me gusta, me gusta, me encantas, no me gustas, hermoso, coloradito, lindo, bueno, 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 hey, hey, vamos, 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 vamos viejo, bueno, 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 a ver que me está leído, bien, ay, me gusta, eh, ataca Lautaro Martínez, habilitado, se va en el área, apuntó, disparó, gran respuesta a un arquero, luego hay faltan ataques, bien, Lautarito, bien, bien, pero viste esos tiros que son forzados, gran pase, gran pase, pero ves el enano, el enano, entraba solo por atrás, solo, miralo, miralo a Ecuador como pim, pum, pan, ojo, eh, ojo que Ecuador juega, no me gusta un carajo, menos mal que se confundieron porque se iba solo, el que había dado el pase, si la devolvían al mismo, iba solo, eh, ahí está, ay, Lautaro, por favor, a ver, eso es penal, no es penal eso, pregunto, a ver acá, bien, bien, pecelita, vamos, 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 Argentina, por favor, 21 minutos, hermano, partidos muy parejos, no hemos sorprendido en nada, es la del Mundial, es una mezcla de la del Pipa, con la de él, esto es, esto es un déjà vu de Brasil 2014, que no es en una final, pero es la réplica, ¡Hermano! ¡Amigo, la bocha que tapó Emiliano, viejo! No, este es increíble, boludo, este es increíble, no se puede creer, boludo, no se puede creer, fue una batidora exacta entre el fallo de Higuaín, y el mano a mano de Messi frente a Neuer, que tira cruzado y pasa cerca del palo, mirá, hermano, en este ángulo, en esta perspectiva, es increíble, boludo, me parece que se va, me parece que se va, este referido es un payaso, amigo, ¿de dónde es este, boludo? ¿Qué cobra, boludo? ¿Qué cobra? Se dio vuelta Nico González, ¿qué estás cobrando, hermano? Ojo que no sacudan para el arco, eh, estaba recién cuando lo enfocaron, creo que es Mena, estaba mirando el arco, mirá, uy, boludo, no sé si me hice caca, boludo, mucho orto, amigo, mucho orto, Argentina está jugando mal, ahí está, ataca el argentino, así va González, salió por el arquero, tiene el gol por arriba, Messi, atrás el gol, lo tiene el después, ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¡Ay, el pase que metió Messi, por favor, no lo vi yo! Vos tampoco lo viste el pase que metió Messi, no, 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 ay, boludo, estábamos muy cagados, que bien Messi, boludo, que bien Messi, por favor, ¡Vamos, Argentina, vamos! Vamos, 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 el primero, jugando mal, jugando flojo, uy, boludo, ¿por dónde pasó? Vamos, 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 uy, amigo, amigo, no, amigo, 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 si te conozco más sin la ropita, lo que zafamos, boludo, cabecean, pero Solari, hazle a vos, Leo, tiene que ser joda, ahora tiene que entrar el oso Arturo, la música de Tinelli, es una jodita para Showmatch, no puede ser, mira el sartelazo que le metiste, mira, ¡pum!, o sea, no tiene sentido, es que no paran, no paran, no paran de venir, boludo, no paran de venir, boludo, no paran de venir, boludo, no paran de venir, estamos defensivamente muy mal Argentina, muy mal defensivamente, tuvo dos cabezazos, Ecuador tuvo dos cabezazos adentro del área chica, y acá le llegaron peloteando hasta dentro del área chica también, otra vez Plata, coloca el centro, cruza el área de milagra, que cobre, córmero, amigo, no, 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 lo de Nico González, lo de Nico González hoy está, ¡sáquenlo ya! bien, 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 Argentina, bien, viejo, papito, lo que hizo Guido ahí, se lo comió, se lo comió, se lo comió, no me gusta nada, de verdad, Ecuador merece un gol en cuanto a las situaciones, no la quiero ni en pedo, obviamente, pero ha merecido un gol en estos 80 minutos, últimos 5 minutos, presión argentina, sí, presiones, ahí está, no lo quiero gritar, no, no, no lo quiero gritar, no, 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 o sea, o sea, no sé, estoy un poquitito enojado, hermano, no jugábamos bien hoy, ganamos, robó Fideo Di María, hay que reconocer eso, porque cada vez que entra Fideo Di María, genera, cada vez que entra Di María, obliga, mirá, mirá cómo comió, mirá cómo comió él, y toda de Dios en él, toda de Dios en él, hermano, en el techo del arco, me alegro por vos Lautaro, me alegro mucho por vos Lautaro, te necesitamos on fire, me alegra mucho este abrazo, vamos a ser sinceros, Argentina fue muy efectiva en cuanto a regalos, errando la de Messi, pero Ecuador perdonó las que tuvo, el primer gol argentino, al vacío para Di María, corre Ángel, no, bueno, qué bien Angelito, qué bien Angelito, penal, penal, penal de Angelito, Angelito, súbanse a la Fidioneta, ¿eh? ¿Cuánto hace que lo banco a Fidios? ¿Cuánto hace que lo banco a Fidios? Penalazo, penalazo y roja, penalazo y roja, ¿podés creer que no fue penal? ¿podés creer que no fue penal? Ahí agarra, y, y termina de caer adentro, no fue penal, mirá como la aprieta contra el piso, ahí, y, ahí, ángulo, la tenés que, pin, cachetear, pimba, pimba, te amo enano, te amo, te amo, te amo, te amo enano, para vos es lo mismo enano, para vos es lo mismo, penal, tiro libre, córner, te amo enano, no, está loco, está loco, está completamente desquiciado, completamente desquiciado, desquiciado, lo amamos, lo amamos, lo amamos, lo amo, completamente desquiciado, el show del enano, vamos Argentina, vamos, 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 rarísimo, el partido es rarísimo, 80 minutos de sufrimiento, en los últimos 10, se destapó, porque tenemos al mejor del mundo, bien Argentina, bien, bien, a ver, no bien, no bien, bien no, ganamos, alcanzaron 10 minutos, pero la verdad el partido fue flojo, pero Argentina, por la jerarquía propia de sus individualidades, lo pudo resolver en 10 minutos, nos espera Colombia, dificilísimo, tenemos que mejorar, porque así podemos correr riesgo, amigos, like, suscripción, y nos vemos en la semifinal. ¡Gracias!